A ver Nicole Paola, hoy es el día, hoy tienes que presentar los reportajes Igual no hay de otra porque se te vence el plazo, así que hoy es el día, pero antes Ya son las 9, vengas en los reportajes Los reportajes, los reportajes, ya me fregué, ya me fregué, no voy a alcanzar el tiempo ¿Dónde están los reportajes? Los reportajes, a ver, reportajes sí o sí Reportaje 1, patologías internet, ¿qué es esto aquí? Los reportajes, reportajes, aquí está, reportaje final sí o sí, a ver Reportaje final sí o sí, yo tengo la introduction Se viene el mejor reportaje del mundo Ya, a ver, a ver, a ver, pero antes entraré a Facebook un ratito A ver, no hay nada, Ricardo, Lucía de la Cruz No puede ser, pasaron dos horas Pero antes me estiraré un ratito, estuve mucho tiempo sentada Pero antes haré estos ejercicios que son buenos para las popis A ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ay, mi mano está horrible, no, tengo que hacerme la manicura La hora, la hora, los reportajes, los reportajes Los reportajes, los reportajes, a ver cómo le pongo este reportaje 1, ay, pero primero antes comeré algo, no quiero interrumpir luego el trabajo A ver, gaseosa o galletas Gaseosa, galletas, gaseosa, galletas La gaseosa te hace aparecer celulitis Pero las galletas tienen muchas grasas Mejor una gaseosa No, pero mejor una galleta Hay una llamada, Anthony A ver, vamos a contestar A ver, a ver Ay, seguro ya Hola, Anthony, ¿cómo estás? Ahora Es que estoy haciendo los reportajes Tú ya los hiciste Ah, pucha, no Es que ayer me quedé mirando mi novela Y no, no pude terminar de hacer los reportajes Recién le voy a mandar al profe Bueno, ya tocó copiar, creo Bueno, igual Se cortó la llamada No había A ver, ya Mi culpa, hola Pórtate seria Despierta Esto no es un juego Acabe esos reportajes Ya A ver, a ver Los apuntes A ver, ¿cómo vas? A ver Dice, ¿cómo vas a hacer reportajes? Pendiente Ay, rayos Acabo de acordar que ese día falté Ah, tres en raya Ay, pero qué estúpido Eso se juega con dos Ay, no Los reportajes Concéntrate Concéntrate, Nicole A ver, a ver No sé qué más ponerle Reportaje Reportaje Sí, a ver Nicole Piensa, piensa Puedo poner eso A ver Era hacer A ver Alguien me está llamando Es Anthony A ver Anthony Ay, pucha Sabes que Es que estoy terminando Recién mis reportajes No voy a poder Ay, chuta Ay, no sé Es que Ay, no me tientes No me tientes Tengo que terminar Con los reportajes Ya 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 sabes que Este Te hablo luego Te hablo luego Ya Pucha A ver Érase una vez No, no, no A lo mejor Nicole Piensa, piensa, piensa Luego existe Como dicen A ver Entraré al Facebook Un rato Ay, el Hitler ¿Qué quiere el Hitler? Ay, Hitler No sé Agarramos hace un año Y un año Estuve esperando Que dé señales de vida Un año Nada ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo me hablan? Bueno Ahora hay que ponerle algo Ya Vamos a ver Si me responde A ver A ver Ay ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Bueno A ponerle Dile algo serio Nicole Dile algo serio No, ahora sí Concéntrate Concéntrate Los reportajes Los reportajes Bueno Justo se desconectó Ay, bueno ¿Por qué? Es que ¿Por qué me habla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando estoy ocupada Bueno, a ver Ay, los reportajes Los reportajes A ver cómo empiezo Reportajes Sí No Esto no A ver Nicole Ay ¿Por qué escogí Este tema? ¿Por qué escogí Esta carrera? ¿Por qué tuve que nacer? Ah, me odio Ay, eso no puede ser Esto no puede ser Y es tarde Ya Ay, esto me pasa por dejar Todas las tareas a última hora Ay, maldita ley del menor esfuerzo Ay, maldita ley del menor esfuerzo Todo última hora Ya, a ver Que fluyan las ideas Que fluyan las ideas Y si pago para que me hagan el reportaje Ay, no ¿En qué estoy pensando? Ay, no Concéntrate Concéntrate, Nicole Paola Ponte las pilas Concéntrate Concéntrate Recuerda Este es el último deber del semestre Recuerda Ahora sí, Nicole Ahora sí, Nicole Pero ya es de noche Nicole Paola ¿En qué estás pensando? Acuérdate De las metas que te has trazado Este es el último peldaño De la escalera del éxito Este es el último deber Y luego La libertad Y bueno Y buscar trabajo 11 horas Nicole Paola Solo quedan 11 horas Para acabar el reportaje Solo con dedicación Y esfuerzo Se puede, caray Vamos Ahora, Nicole 11 horas 11 horas 11 horas Nomás Concéntrate Concéntrate Antes cerraré Facebook Ya Nicole un vinito Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Lo siento Pero bueno No Sí, así que fluyen las ideas Que fluyen las ideas Que fluyen las ideas A ver Necesito más palabras Para hablar El profe te va a amar Tus amigas te van a amar El Hitler te va a amar Todos te van a amar Y así todos se van a pelear por mí Cuando consiga trabajo Y luego viene mi doctorado Y luego viene mi doctorado Sí, vamos Vamos Sí se puede Vamos Sí se puede 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 Vamos 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 No se me va Se me va la inspiración Se me va la inspiración Vamos 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 Ya terminé Ahora abordar Control G Puta luz Fórmula